En Radio Priego, el Balcón del Jazz, con Jorge Carbó. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del Balcón del Jazz, la número 74. Hoy día 5 de mayo, una vez transcurrido, dejado atrás el fin de semana pasado, largo, con el Día Internacional del Trabajo y sobre todo como protagonista el 30 de abril, Día Internacional del Jazz, declarado por la UNESCO. Aunque nosotros es verdad que tenemos jazz siempre, jazz al menos todos los viernes aquí en el Balcón del Jazz. Va a seguir con vosotros, un poquito perjudicado por la alergia, por la aspiración de voz. Disculpen a Jorge Carbó, a los controles Manolo Suna, retrasmitiendo como siempre desde el corazón de la subbética, aquí en Radio Priego, en el 107.0 de la FM. Todo preparado, así que nada, comenzamos. ¡Gracias! Iniciamos hoy nuestro habitual apartado, dedicado a artistas nacionales, con lo último del saxofonista Perico Sanbeat, un trabajo que una vez completado se titulará Roneando. De momento vamos a escuchar un anticipo, Alegrías de la lluvia, editado por DigiCopyright este año 2023 y grabado en los estudios de Astone, a Perico Sanbeat le acompañan Albert Sanz al piano, Miquel Álvarez al contrabajo, Tito Porcar a la batería y Sergio Martínez a las percusiones. Como digo, escucharemos a continuación Alegrías de la lluvia. ¡Gracias! 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 Y después de escuchar lo último de Perico San Beat, Alegrías de la Lluvia, vamos a aprovechar a algunos de los músicos que la acompañan. En este caso nos vamos a ir al pianista Albert Sanz, que también canta. En este caso junto al contrabajista Javier Colina también prepara nuevo trabajo La Espuma del Mar, que se lanzará este mes de mayo. Vamos a escuchar una pieza de Albert Sanz y Javier Colina, acompañados por Jorge Rossi al vibráfono, Borja Barrueta a La Batería. En este caso presentando a la armónica Antonio Serrano, además de David Gadea a las percusiones. En el álbum en general también hay otras colaboraciones, como la de Silvia Pérez Cruz, un álbum que se grabó en julio de 2022 para Musigrama. Como digo, escucharemos de La Espuma del Mar una pieza titulada Bolero de la Albufera. Sueña, el mundo es del que sueña. Abre los ojos abiertos, mirando a la luna, brilla, luz de la albufera, mezcla de perfume, el barro que nos une. Sueña, abre, abre, abre las compuertas, que corran las acequias de tu sangre nueva. El mundo es del que ama, el mundo es del que ama, corazón abierto, sin juzgar la vida. Amar, el mundo es del que ama, corazón abierto, sin juzgar la vida. Siembra, siembra, siembra la semilla, semilla de esperanza, que la vida enseña más. Amar, amar, amar. Amar, amar, amar. 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 Música Cuenta con vivas palabras ese mundo tuyo que antes ocultabas. Entra en luz de la albufera, mezcla de perfume, el barro que nos une ama. El mundo es del que ama, el corazón abierto, sin juzgar la vida. Siembra, siembra la semilla, semilla de esperanza, que la vida enseña. Amar... 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 Sueño... Y tras Bolero de la Albufera, de Albert Sanz, junto a Javier Colina, seguimos con otros músicos que intervenían en la pieza que iniciaba el programa de Perico San Beat, Alegría de la Lluvia. Estamos hablando del contrabajista Miquel Álvarez, con su grupo, composición suya en la pieza El Apagón, grabada también, por cierto, en los estudios Yastoni, en octubre de 2021. Junto a Miquel Álvarez, al contrabajo, vamos a escuchar a Javier Bercher, al saxo tenor, Perico San Beat, nuevamente al saxo alto, Albert Sanz, al piano, Sergio Martínez, a las percusiones, Andreu Pichar, a la batería, y Rafael Vargas y Juan Antonio Jiménez, a las palmas. En este caso, como digo, escuchando el tema El Apagón. El Apagón 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 Dejamos atrás a Miquel Álvarez Group, Miquel Álvarez, contrabajista, compositor del tema que escuchábamos en el apagón, para irnos para finalizar este bloque nacional con otro trabajo salido del horno de los Yaston Studios de Valencia, en este caso grabado en julio de 2021, se trata de una producción de Sebastián La Verde, composición del trombonista Carlos Martín Quejío, en una colaboración con Paquito de Rivera para su programa Pac-Man's Corner, un especial que se grabó titulado Jazz en España, ahí están Perico San Beat nuevamente, en este caso al saxo soprano, el propio Paquito de Rivera, el saxo alto, Carlos Martín al trombón, Sebastián La Verde al vibráfono, Alex Conde al piano, Abelito Sanabria al bajo, Michelle Olivera a la batería, Roberto Quintero a las congas, Sergio Martínez al cajón y Rafa Vargas, el chino, como cantador, todos ellos juntos van a interpretar, como digo, una composición del trombonista Carlos Martín, titulada Quejío. Gracias por ver el video. 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 y 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 ver el video. y... 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 ¡Gracias! 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 También ha colaborado con figuras del hip hop y de otra música del mundo, como digo. De Snarky Pupi nos vamos a ir a un trabajo de 2022 editado por Ground Up Music, Empire Central, del que vamos a escuchar dos temas. El primero es Portal y a continuación Broken Arrow. ¡Gracias! 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 El Balcón del Jazz Y esto ha sido todo por hoy, esperando que hayáis pasado un buen rato de música, de jazz, lo más variado, lo más interesante posible, se despide de vosotros, un poquito perjudicado por la alergia, Jorge cargó al micrófono, estuvo Manolo Suna los controles, retramitiendo como siempre desde el corazón de la subbética aquí en Radio Priego, en el 107.0 de la FM, como todos los viernes, de 4 a 5 de la tarde. Así que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.